Ah Ah Ahí tenéis el link Tía puta tía El nodo a ti Vamos a ver de qué va a estar esta cosa Da un poco de cague Ya os lo digo Un catalán jugando esto Madre mía Os he dejado el link Tiene Twitter también este chico Y está joder La verdad es que está currado Ahí estamos Adri No tiene explicación Vamos a ver de qué va esto tío Es un chico que lo ha puesto gratuito Es como No hace apología Ni ha dicho que nada Tu amiga ha desaparecido desde hace días La única pista que te ha dejado es una nota en su habitación En una dirección Calle de Salamanca, Madrid Bloque 13 Tercero A No será donde vive Líquid Sube el sonido y muévela acá Espera Sube el sonido del juego Sube el sonido del juego Y la K Como que mueve a la K La K está en el sitio S Que la suba Que la suba ¿Qué quieres decir? Que la suba ¿Así? ¿Así? Coño Vale Hostia Esto va a ser A ver Raidón Tío No me trole Hijo de puta Sin comentarios Sí No voy a decir nada tío No voy a decir nada Madre mía ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Esto lamentable tío Esto Mira Ha sido lamentable tío Es que no molesta aquí ¿no? ¿Por qué quieres que suba la K Si aquí no molesta tío? Bueno Vamos allá Vamos a ver el piso Si molesta la subimos ¿vale? Es que después La he colocado para después Salúdate a la cámara Vale Botón izquierdo Para abrir Interactuar Botón derecho Zoom Botón central Linterna No hay más controles Vale Tercero A Es aquí Vamos a ver Si está líquida en casa Si en cuando Un hand ¿Quieres un hand En directo? Tenemos que hacerlo en directo Los dos Coño El piso cojona ya Desde que empecé Mi cruzada He progresado mucho Ya no siento pena Ni medio Por fin He comprendido Que la única forma De volver a España A su grandeza Es entendiendo El interior podrido De los blasfemos Que la destruyen En fin Vale Nos han encerrado aquí ¡Hombre! Por favor Todos en pie ¿Estáis escuchando? Todos en pie Mirad ¿Estáis escuchando esto? La campanera Nos van a cerrar ¿Qué tal en Dubái? Madre mía Qué cucaracha Estos blasfemos Gritan como cerdos Tengo que preparar Un lugar más Discreto Para mis investigaciones Añorado Generalísimo Ojalá estuviera aquí Para verlo Estaría orgulloso Tía puta tío Mira un taca taca tío Con pelotas de tenis Mira este taca taca Es el de Adri Tío Con dos pelotas de tenis Mira 50 euros tío 54 Coño Hostia que va con Dinamo tío A lo mejor 54 euros Mira para el Gran Turismo 7 Mira Recordad Hombre ¿Qué tal? ¿Qué tal Liquid? ¿Cómo estás? Vale Llave Esto está gratuito Os he puesto el enlace ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches No me preguntéis Quiénes son Que no tengo ni idea Joder tío Últimamente Me siento Diferente Más fuerte Más sabio Más seguro Que nunca De mi cruzada Ya no necesito Esas pastillas Del diablo Joder Joder ¿No? Esto es el piso de Adri El nuevo ¿Por qué están tan agotados Los mandos de Xbox? Pues porque son buenos Tío Vale Esta también está con llave No hay sprint Vale Esta está abierta Esto es lo que es La cocina España Esto es España fue Es y será Inmortal Perfecto Felicidades ¿Esto qué es? Esto es ketchup Esto va a ser La cocina De los bakers Un cuchillo Pastillas ¡Oh! ¡El Colacao! Nada de Nesquik ¡Colacao! ¿Qué os parece esto tío? A tomar por culo Nesquik Colacao Como Dios manda Tío Míralo Mira Mira que cajote Colacao Es facha Tío No me jodas Que me gusta El Colacao Cabrón Una tostadora Mira 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 Malboro Malboro Gerald Malboro Da grima verlo Nice Vale Aquí que hay Tijeras Cuchillo Toallas Lejía Huevos Buscar algo Que limpie Manchas de sangre Comprar Nata Cucarachas Comprar Mata Cucarachas Ojo Ojo La razón Ojo Exhumación electoral Me cago en la Viernes 25 de octubre De 2019 El barrio Mira Mira El concierto Del barrio Tío Yo me esperaba Bisonte ¿Os acordáis Bisonte Tío? Españoles Franco ha muerto Otra vez Mirad tío La textura Está bien Aunque tiene como 500 páginas Este diario Vale 19 de octubre 24 Estamos en jueves Unos espaguetis ahí Eh La llave La llave La radio Eh Mirad Mirad Tiene pizza Este es Silent Hill PT Iberia Si Esto es un Silent Hill Made in España Es de un chico Que está buscando trabajo Lo ha hecho solo Con un real Y Espera que Tengo que Vale Esta no es la llave Venga va Vamos a darle caña A esta A ver Hemos cogido una llave Eh ¿Cuál puedo abrir? Esta No Esta No Esta no Vale ¿Qué ha sido eso tío? ¿Qué ha sido eso tío? La madre que lo parió tío Hijo de puta Otro Malboro Otra llave Gafas Libro Vamos Lamentable Es como un respirador Mira Gráficamente Está Resultón Aquí parece que no hay nada más Sí Pista Jesús guarda la llave De la esperanza El corazón de Jesús Pertenece a Dios Y solo si somos capaces De verlo Podremos Alcanzar la verdad Jesucristo ¿No? Lo he dicho A ver Vale Vale La pista es Jesucristo ¿Dónde está Jesucristo? Aquí Busca el sagrado corazón Vale Vale Mi tío se llama Paco Sí Padre de Carol Se llama Paco Este no es Jesucristo Vale Es la llave que acabamos Aquí tampoco ¡Ojo! Llamar a la policía No contestan ¡Hombre! El valle de los caídos Vamos ahí Lo que me hacía falta Generalísimo Esos perros Van a sacarte Del valle No saben Lo que hacen Van a desatar El infierno En la tierra Y ese infierno Seré yo La vete a tomar Por culo Mira Este no Este no Carol Ahí está Parece que el cerebro El cerebro Es la clave Del comportamiento Anómalo De los enemigos De la patria Los demás órganos No parecen tener relación Con el Desvío que sufrieron Del camino de Dios Habrá que aprovecharlos Estaba como un Puto loco Este tío Mira, mira, mira Están todos ya Separados Esta gente Hombre ¿Me pasaré algún día Sekiro? Seguramente Ya vuelve Que vuelve otra vez Tengo que salir de aquí Que me va a dar algo Vale, ¿cuál es la que nos queda? Vale, esta No, un puzzle de piano No, eh Bueno, Anit Me paso a saludar ¡Jose! Tío, que nos hemos visto Nos hemos visto en directo El El State of Play De Gran Turismo 7 Tío Lo que hacía falta Bertinos Borne Yo debí enamorarme El de tu madre Está diciendo esto, tío La máquina de coser Y esto, tío Bertinos Borne ¿En qué juego sale Bertinos Borne, tío? La madre que lo parió Este disco lo tiene mi madre Y no es coña Hostia, qué bueno, tío Otra pista Pesa 800 megas Os voy a poner Yo no he querido verlo Total, lo voy a ver No voy a comprar Buena pinta, José Nada revolucionario Ni nada loco Pero buena pinta, tío Me ha gustado Lástima que no tengo Dónde jugar Mentes ignorantes Como una estantería vacía Eso es lo que separa A los borregos De mi visión De mi cruzada Para la redención de España Y esto No preguntes qué es Es un juego hecho Por un chico Español Gratuito Y va sobre Un apartamento Y un poco facha Es el tío Ya sabes qué hay que hacer No me dejan comprar Una Playstation 5 Ha dicho Algo de una estante Mierda, tío Ha dicho Algo de una estantería Ha dicho Hostia ¿Y esto, tío? Ha dicho Algo de una estantería ¿Qué coño, tío? Ha dicho Ha dicho Dormí Bonanit Bonanit José Nos vemos, tío Gracias por pasarte A saludar Que descanses José, tío Un abrazo El grande José Que nos lo pasamos De puta madre El viernes En forza, tío Ha dicho algo De una estantería, tío He dicho Algo de una estantería Vacía Estantería Vacía Ya, calla, tío ¿Puedo parar La tele? Hola, puta, tío No te voy a hacer Un ejemplar Del Quijote Es un aparato de la tensión Estaba un poco fatal, ¿no? El Eche Homo Es el cuadro que hemos visto antes, ¿no? La pista de la estantería No La pista de la estantería, tío Es como una estantería vacía Estantería vacía, tío ¿Va a salir la pantoja o no? No, pues no lo descartes, ¿eh? Aquí no puedo hacer nada ¿Qué era esto? No, vale Aquí no puedo La pista dice A ver, a ver Mentes ignorantes Como una estantería vacía Estantería Eso es lo que separa A los borregos De mi visión Como una estantería No entiendo Como una estantería Como una estantería Lo que separa a los hombres De mi visión No entiendo No entiendo No entiendo la pista, tío Mentes ignorantes Como una estantería vacía Aquí hay una estantería Pero No puedo hacer nada Aquí hay cajas Una estantería Pero A ver Ya, sé que Se terminan las pilas De la Joder, macho Yo no he visto Ninguna estantería ¿Habéis visto Una estantería vacía? Mira, Franco Vete Toma por culo Que estás muerto, cabrón Es donde estás mejor Espera, espera A ver No había visto La estantería vacía Aquí hay otra El Colacao Hostia, no le pillo Aquí hay otras Estantería No puede ser tan difícil Tío ¿Qué me estoy haciendo bien? Si no, busco algo Como lo de ignorantes Estoy haciendo mal Si va a estar ahí Estoy mirando Si es que se puede Tiene que ser En esa habitación La música está siendo Superior a mí Espera Aquí está la estantería Claro Esta está vacía Ahí está Ahí está Coño Ahí se va No me jodas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Project Zero? Esto da mal rollo Todo el que Tío Madre mía Le hemos Madre mía Si estaba como una puta Les arrancaba el cerebro Tío Me está petando el directo No, creo que va bien Sale todo Todo en verde También me ha petado Ah, sí, sí Ha bajado No sé ¿Será que nos están Cerrando ya Esto? Hostia, pues aquí Marca todo Perfecto No sé por qué Bueno, si se corta Ha sido Twitch Que no quiere Que veamos esto Tan solo Cuatro notas De la gloriosa melodía De la patria Son suficientes Para desbloquear La verdad Joder ¿Quién ha dicho antes Que tendríamos que tocar esto? Vale, piano Corre, corre, corre Sí, sí, sí Ahora veo que se está cortando Creo que es la conexión Tío Sí Sí, es la conexión No, no puedo hacer nada Es esto Sí, sí, sí Lo tengo en rojo Tío Ahora naranja Sí, sí, sí Acabo de caer Que me sale Gran Turismo 7 Por 33 euros Ahora se ha vuelto En verde No sé, tío La conexión Ha habido como un Vale, creo que es La puerta está desbloqueada Corre, corre, corre Sí, ha habido un momento Como que Que se me iba Igual es Twitch Que nos está cerrando esto Voy a conservar La pila, tío No No, pero Qué puto Qué puto Suito Pico El tío Se ve Que tengo que correr Tío, así me asustó Me he cagado, tío Va, que ya no estamos en el evento Halloween, tío ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Correr? O le apago la luz ¿Qué hago, tío? Joder, qué puto mal rollo, tío Está detrás, tío No, hijo de puta Arbolito Puto Raidón, tío Me lo he hecho pasar mal este Pues aquí lo tenéis, tío Rojo A Spanish Horror Experience ¿Qué os ha parecido? Miguel Moreno, ¿eh? Este no es suficiente, tío Que me den porco Madre que lo parió, tío